Bueno, el Betis para mí pues es mi casa, es donde me he criado, donde desde pequeñito iba al estadio y soñaba con alguna vez jugar en ese terreno de juego y bueno, hoy en día lo estoy cumpliendo, siempre he dicho que soy muy feliz aquí, repito, me quedaría aquí siempre, pero bueno, ya sabemos que el fútbol no depende de uno mismo nunca y bueno, así que ya veremos, pero sí que estoy muy feliz aquí.